Música Interesante entrevista con Don Gilberto, ¿verdad? Si, si, siempre es bueno conversar con Gilberto García Bueno, mientras tanto vamos a recibir a Don Frank Camilo, director de CN Deportes quien tendrá a su cargo el editorial del día Feliz viernes Don Frank, bienvenido Muchas gracias compañeros, así es, como los viernes ya es una costumbre estamos aquí con una nota editorial donde estamos hablando de lo que está sucediendo en el deporte desde nuestra óptica, desde nuestro escritorio y esta semana queremos dedicarle estos minutos a la velocidad República Dominicana poco a poco está avanzando en el mundo de la velocidad pero a una velocidad alarmante sobre todo porque nosotros en la crónica lo comentamos poco, lo vemos poco hay que pensar que lo que hizo esta semana Alfredo Narri con solo tres carreras se ha colocado al frente de un campeonato internacional de renombre nos pone a todos como a soñar con que definitivamente tenemos una gran representación de hecho la nota que recibimos decía así mismo Narri comienza a ondear por todo lo alto la bandera nacional el piloto dominicano una vez más lo hizo, esta vez en Laguna Seca, California es que con solo tres carreras corridas en la temporada Alfredo Narri se ha colocado tercero en la tabla de puntos del campeonato de pilotos de la serie IMSA tras lograr el tercer lugar en una carrera de dos horas reciente entonces por eso nosotros tenemos que empezar a hablar de las cosas buenas de la velocidad con Narri como buque incendia como que la ha hecho la pole position esta semana con las noticias que hemos recibido precisamente de velocidad y sobre todo con esta de Alfredo Narri que es un fajador que bueno ustedes conocen la historia los que saben de la velocidad y los que saben que aunque usted no lo vea como masivo son muchos yo diría que son más de lo que uno mismo se piensa por eso hablo de la crónica que no siempre le da la difusión de vida a triunfos como este o como el de un piloto de cartismo dominicano un niño que también fue anunciado en esta semana que estará en Bélgica en los próximos días haciendo de representación de la República Dominicana y ojo con esto porque nosotros tenemos que ver el cartismo como la base de esos pilotos importantes que han llegado a la Fórmula 1 incluyendo Lewis Hamilton hay que hablar de este jovencito que fue presentado por la FIA Academy Trophy la FIA Federación Internacional del Automovilismo Academy Trophy y una rueda de prensa que hiciera el oso yo lo digo el osito Adrianito Abreu el hijo del oso que tiene le decía la semana pasada en mi programa radial le decía tú tienes unos hombros que cargan pesado un nombre de mucho prestigio en la velocidad dominicana como es el nombre de tu padre de Adriano Abreu y él nos decía que por eso está haciendo este esfuerzo al frente de la presidencia de la Federación Dominicana de Automovilismo de Corredores de Automovilismo y hablaba del piloto Luis Sedeño que es un jovencito que tendrá una participación histórica en este FIA Academy Trophy campeonato mundial de cartismo europeo que se va a desarrollar la semana próxima y este 15 de mayo él estará allí en Bélgica nada más y nada menos que viajar desde este paisito donde usted dirá pero y la pista de cartismo hay que darle crédito al grupo Alonso que ha acogido el cartismo que tiene incluso una pista para ellos para poder desarrollarse y desde esa pista están saliendo los cartistas que van a representar a nuestro país fuera y además seguimos con la esperanza de algún día ver a un piloto dentro de la Fórmula 1 un piloto dominicano dentro de la Fórmula 1 porque es de ahí es del cartismo de donde salen ya nadie recuerda los problemas que hubo con que la pista que si fue desbaratada que la autopista 30 de mayo van a remodelarla que nunca la remodelaron porque esta gente del grupo Alonso esta gente de la Federación Dominicana de Automovilismo están haciendo el trabajo como con este jovencito sedeño que definitivamente está haciendo historia FIA Academy Trophy y eso es comenzando en Bélgica reitero el 15 de mayo luego estará en Italia en junio para cerrar en Le Mans en Francia en septiembre Federación Dominicana de Automovilismo definitivamente que sorprende a más de uno de nosotros ojo que es una autocrítica que le estoy haciendo a la crónica deportiva y digo autocrítica porque soy parte de ella ahora mencionamos la Fórmula 1 ¿qué es lo más cerca que hemos estado nosotros de la Fórmula 1? bueno Jimmy Givre va a usar la pista de la Fórmula 1 va a estar en la pista de la Fórmula 1 este fin de semana este fin de semana tendremos el gran premio de Fórmula 1 en Miami y habrán competencias previas son unos espectáculos que se montan de carreras puntuables y reales donde habrá un dominicano Jimmy Givre por primera vez la República Dominicana tendrá una representación en ese jovencito muy bien acompañado con sus patrocinadores en una pista de Fórmula 1 si porque como el decía en esa nota que nos enviaron es un circuito callejero difícil miren como en Mónaco el circuito callejero es lo que más llama la atención o sea es que cierran las calles de un sector en este caso de Miami y las convierte en una pista de Fórmula 1 tendrá una marina artificial es un espectáculo hermoso son muchos los dominicanos que han podido sacar de su presupuesto para llegar a ver esa carrera de Fórmula 1 y obviamente estarán antes de que inicie la carrera per se para ver este espectáculo que es parte de todo el montaje de todo el engranaje de lo que se estará viviendo en Miami y allí hay un dominicano Jimmy Givre reitero no es que va a correr Fórmula 1 pero si en la pista de Fórmula 1 estará desarrollándose una de las competencias previas en la que estará Jimmy Givre entonces ¿qué pasa con la velocidad? ¿por qué si tenemos ejemplos como este de Alfredo Nari como del jovencito cedeño como de Jimmy Givre ¿por qué no tenemos más difusión? ¿qué está faltando al automovilismo? que tiene gente trabajadora gente que como Diego Campos se ha especializado en el género y no solamente Diego Campos como periodista por su programa Acelerando Radio sino porque además trabaja como comisario ya ha estado en varios premios grandes de moto velocidad o sea que vamos abriéndonos campo ¿por qué nuestro país todavía no da el salto? si tenemos esta clase de exponentes yo no tengo la respuesta ahora yo si le voy a pedir a cada uno de ustedes que está viendo esta nota editorial que le pongamos más atención a lo que va sucediendo con la velocidad que en algún momento va a aparecer como en México Carlos Slim un gran patrocinador de nuestra velocidad Slim es el principal patrocinador con su firma claro si la telefónica claro es el principal patrocinador del piloto mexicano Checo Pérez de hecho la publicidad que está rodando ya dice a sí mismo claro patrocinador oficial del piloto Checo Pérez de la escudería Red Bull Racing o sea no es que están patrocinando al evento per se es al piloto y es lo que necesitamos en nuestro país para que termine de despegar el automovilismo a los niveles que les corresponde porque como vieron ustedes exponentes si tenemos y de los buenos ¡Suscríbete al canal!